¡Helicóptero! 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 Oye, qué mal que estás maltratando a niños aquí. No, lo que pasa... Estoy hablando, qué mal. Espérame, estoy jugando al boliche. Estoy jugando al boliche, señor Chavana. Es un juego que jugamos yo yendo. Así no se trata a los niños, es con amor. Oye, cerca de maltratar a Iker, por favor Es un juego de boliche Y yo tengo que darle vueltas Y así tumbamos a los niños Cuando jugamos, ¿verdad que sí? Iker Está llorando, mira, quiere llorar ¿Cuántos niños hemos tumbado cada vez que jugamos eso? Al boliche Muchos compañeritos tuyos, ¿verdad? Ay, bebé, te dolió, chiquitín Sí Abrázala ¿Ves lo que haces? Abrázala Abrázala Yo sí te quiero, a mí sí, manchame toda ¿Cómo no te regañan, Iker? Siente su piel Mira, ay, huevo No tiene miedo Ah Me regañan también ahí, que... Ya se gustó ¿Te gustó? Espérenme, eh Sáquenlo Sáquenlo Volteate Volteate Espérate un rato así Debería de sacarlo ¿Qué? Le creció ¿Qué le creció? No, el pescuezo No, el pescuezo ¿Cómo dijo? Mire Una pausa y volvemos a... ¡Eso! Familia, no le cambien porque regresamos con más divertidos de Iker Mamarre de Jesús aquí en el show Martes Martes